Y empezó la competencia aquí en combate, más peleas, más sorpresas, más competencias, porque eso es lo que ustedes quieren. Mi gente linda de Cholichow, no se lo pueden perder, que combate está más que super hiperripe, 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 contra bacanum. Por frente, porque yo soy una persona que sin importar las cosas que pasen, siempre les sugerió la vida y... Simena, perfecto, punto número 6 para Simena, contra 2 de Yacobo, ¿no es bien? Yo creo que Simena podría ahí hacerle... ¿Cómo que todos se separan? Simena. Perfecto. Combate, segunda, simenita, es otra que la competencia de sentencia depende de ti, y depende de ti la permanencia en combate. Simena, ¿sentenciada por tu mismo equipo, por el equipo rojo? Sí, en verdad no... yo ya sabía que me iban a sentenciar, así que no me duele, nada de eso, ¿no? ¿Te ha molestado o te ha dolido que alguno de tus compañeros del mismo equipo te digan que eres débil? No, yo he pasado por cosas muy difíciles, y si fuera débil ni siquiera hubiese entrado a combate, ¿no? ¿Quiénes fueron los que te dijeron débil? Me lo dijo Jacomo, lo dijo Mario, lo dijo Eric... ¿Quiénes dirías a ellos? Que bueno, me he sentenciado para demostrarles que no soy débil. Y que va a salir esa sentencia libre. De todas maneras, no va a quedar en combate. ¡Ah, el que viene verdadero! ¡Junto con el equipo verde! ¡Junto con el equipo verde! ¡Junto con el equipo verde! ¡Junto con el equipo rojo! ¿El nombre de la persona que quiere que caiga en sentencia? Eric. Eric, ¿a qué? Yo también mando a Eric. Yosho también. Muchas gracias. Yosho. El primero que va a sentencia, obviamente, del equipo rojo, es Joshua Ivano Fria. Y de compañeros mismos tienen que decidir a qué compañeros de su propio equipo tendrían que mandar a sentencia. ¡La huevo, la reunión! ¡A Eric! ¡A Eric! ¡A Jacomo! ¡A Jacomo! ¡A Jacomo! ¡Otro! En el cuarto sentenciado del equipo rojo. Fui sentenciado por el equipo verde y tú fuiste sentenciado por tu propio equipo. Muy molesto con tu capitán Eric Sabater. La verdad, claro, porque entiendo cómo se sintió mi equipo cuando yo llegaba tarde, ¿no? Y yo creo que, la verdad, Eric se la está llevando bien fácil. ¿Qué le dirías a tu capitán? Nada, que... Es que suerte tiene. Yo creo que ya como no se lo merece, ya como ha estado esforzándose, y Eric sí se la está llevando un poquito fácil, ¿no? Pero tú no estás muy a gusto con tu capitán y tú tampoco estás muy a gusto con tu capitán. No, lo que pasa es que se lesionó desde el primer día y es una lesión fuerte. Me estoy enamorando de un chico que se llama Israel Dreyfus. Quisiera saber qué es lo que le dicen las cartas. Yo te voy a contar algo. A ver, Israel está despechado. Te está utilizando. Hija, ¿no te da pena? ¿Tú sabías que te has metido en una relación? Israel me dijo que estaba soltero. Él está contigo por despecho. Por despecho. Está completamente enamorada de la china. Pero hasta ahora no me ha dicho nada de mi futuro. Yo creo que lo pasado, pisado. Ya la china fue. La pisada va a terminar, sino tu hija. Bueno, te voy a aguantar. Veo que te vas a casar. Y que ahí van a empezar las desgracias. ¿Por qué? Muchas desgracias. Te voy a embarazar. Vas a estar gorda. ¿Sabes qué, bruja Pichumay? A usted no le creo nada. Es una estafadora. ¿Cómo que estafa? ¿Sí? Siéntete acá. Me parece la china Pichuchina o Pichumay, como se llame. Pichumay. Te está haciendo brujería. Sí, me parece una bajeza de la china que me haga ese tipo de artimañas, que me haga vudú. Horrible. ¿Por qué estás que la hace vudú? Yo diría que ella sería capaz de hacer esas cosas tan feas. ¿Tú sientes que la china tiene algo contra ti? Está celosa. Todavía no acepta que Israel ya fue... O sea, siguen siendo amigos, pero creo que siente celos todavía, ¿no? Héctor, por favor, ponga su mejor toma. A mí me quedo impresionado porque no tienes patillas. Bueno, ¿cuál china es más guapa, Ale o la china Fabiane? Y yo sí tengo patillas, mira.